Y cuando se ríe, se lo vio en los dientes, aquí está demente, critica a la gente, porque come plata con agua ardiente. La serpiente en un día, se lo que va fría, nado en la zapatería, pero hay que tristeza y que amar, que sorpresa, peinado, nada se pudo peinar. Hala la serpiente desde la caliente, y cuando se ríe, se lo vio en los dientes, aquí está demente, critica a la gente, porque come plata con agua ardiente. La serpiente en un día, se lo que va fría, para el zapato y la zapatería, pero hay que belleza y que amar, que sorpresa, peinado, nada se pudo peinar. Hala la serpiente desde la caliente, y cuando se ríe, se lo vio en los dientes, aquí está demente, critica a la gente, porque come plata con agua ardiente.